Vivo en Melbourne y lo que más me gusta de Melbourne es definitivamente la multiculturalidad. La oferta de comida, de eventos, de conciertos, de música es increíble. Aquí hay gente de Europa, de Latinoamérica, de Asia y aquí puedes tener una experiencia muy cosmopolita de todas partes del mundo en la misma ciudad y eso a mí me parece increíble. Decidí venir a Australia porque yo tenía el síndrome de Juan Gabriel. El síndrome de Juan Gabriel es cuando te sientes en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente. Estoy estudiando un curso VET de negocios aquí en Greystone College, es un certificado. Yo tuve mucha suerte, antes de volar a Australia yo apliqué en estas páginas de internet para conseguir trabajo y a mí me contrataron desde México, entonces yo salí de México con un contrato. Yo fui muy afortunado en ese sentido porque yo no tuve que llegar acá a buscar trabajo. Yo trabajo en un hotel, tengo bastante experiencia en la hotelería y llegué aquí a trabajar en una empresa australiana y me encanta. Yo creo que todos pueden aplicar a eso, yo creo que todos pueden aspirar a salir de sus países con un contrato aplicando desde meses antes a través de estas páginas de internet. Además de trabajar en el hotel, trabajo con YouTube Prey como colaborador. Soy el primer amigo y aliado de los estudiantes que llegan. Funciones principales que yo hago como colaborador son principalmente dos. Una es recibir a los estudiantes y ayudarles con todas las dudas que tengan respecto a conseguir casa, empleo, certificados para conseguir empleo. Y la otra es el desarrollo de eventos. A partir de los eventos, los estudiantes se conocen, hacen amigos, hacen contactos. Lo más importante son los contactos porque sucede que no, donde yo trabajo que se salió una persona y necesitamos contratar a otra persona. Ah, vale. Y ahí lo tienes porque están los Better Together en los eventos y se conocen entre todos esos contactos. Donde vivo yo, se va a salir una persona de noviembre. Ah, vale. Yo voy a necesitar apartamento en noviembre. Y se hace el contacto. Entonces, esas son mis dos funciones principales. Recibir y asistir a los estudiantes en las primeras 48 horas que llegan. Y el desarrollo de eventos para que todo el mundo se conozca y hagan la mejor lista de contactos. YouTube Project hace una gran cantidad de eventos de las cuales intentamos que todo el tiempo sean diferentes unas de otras, pero a todas son increíbles. Hacemos barbacoas, pizza party, Better Together, hacemos walk tours. Y en todos esos son completamente gratuitos para los estudiantes de YouTube Project. Definitivamente tienen que tener como mínimo 15 o 20 días al momento de llegar. Es muy importante esto por el tema de la tarjeta de banco. La tarjeta de banco demora en llegar entre 5 y 10 días hábiles. Entonces, tienen que tener la certeza de que van a quedarse en ese alojamiento por 5 a 10 días hábiles para que les llegue la tarjeta. Entonces, eso de que quieran llegar a la Bohemia y no, llego a Australia y allá vemos, no. Hay que tener hospedaje reservado como por aproximadamente 20 días. O puedes tener un colega que ya vino acá y pone su dirección para la tarjeta. Lo más popular son los hostales, pero otro tipo de hospedaje también es bienvenido como hoteles muy baratos o Airbnb's, por supuesto. Si vienes con amigos, que son 3 amigos, entonces de pronto sea mejor reservar los 3 y diluirse los pagos en un Airbnb. El consejo que les puedo dar a los estudiantes que quieren encontrar trabajo acá es definitivamente la actitud. Hay que tener una actitud muy positiva porque mucha gente se cohibe por el nivel de inglés. Aquí no es como en los países hispanos. Aquí la gente tiene paciencia. Entonces, si no eres muy bueno con el inglés, te das a entender de una o de otra manera. A veces hay personas que por el tema del dinero o por otros temas se van a trabajos en los que no tienen que hablar inglés. Por eso yo no lo recomiendo. Están acá para aprender inglés. Entonces, estar en una casa donde tengas que hablar inglés, estar en una escuela aprendiendo inglés e ir a trabajar donde te tienes que comunicar inglés, vas a aprender inglés rapidísimo. Y eso es lo que estamos buscando. La recomendación es, aunque te dé pena, al principio habla inglés. Haz tu mejor esfuerzo para hablar inglés. Teniendo esa actitud, hay trabajo mogollón. Principalmente recomiendo tres cosas. Una, tráiganse un power strip, una regleta se le llama en México. En vez de comprar cinco conectores para tus cinco aparatos electrónicos, te traes una regleta con el conector europeo o americano y nada más compras un adaptador. Hospedaje dentro de los primeros 20 días para hacer los trámites de la tarjeta de banco, del tema fiscal, del tax fine number, entre otros, es necesario tener una dirección. Entonces, tener en cuenta 20 días de alojamiento. Ropa impermeable. Aquí en la ciudad de Melbourne llueve muchísimo. Entonces, antes de volar a Melbourne, debes de tener como mínimo zapatos impermeables, botas y una chaqueta impermeable. Eso sería lo imprescindible para mí.